Vamos, vamos, yo sé que está frío, pero vean la mingonería. Frío, está congelado. Pero vale la pena, mi amor. Ya verás el mundo maravilloso que está creciendo en tu barriguita. Doctora, ¿y será que yo puedo ver? Claro, Rafito, ven. Ven. Doctora, lo que pasa es que uno ve esa barriguita y... y pensar que ahí adentro hay una vida y... y que ahí está creciendo mi chamito. Oh, muchachita, no te adelantes. Doctora, dígale que me puede tocar la barriguita, que no le va a pasar nada al bebé. Tocarla, hablarle, él o ella. Ya te puede escuchar, Rafael. Cuando las cosas son ciertas, Rafael, escúchalo, escúchalo. Porque la mitad de este corazón late por ti. Ay, alabado sea Dios. El desarrollo craneal está perfecto. Y tenemos líquido amniótico hasta para regalar. Lo mejor de todo, ¿quieren saber el sexo? Como tú quieras, mi amor. Bueno, mi amor, sea lo que sea, lo vamos a querer mucho. Pues hamburguesita, no es. Es un varoncito. Qué bueno que Arminda entendió que Dios no le dio varones con toscanes. Y que este nieto va a ser el varón que ella siempre deseó. Y el que va a romper la hegemonía femenina de las águilas. Sí, señor. Sí, pero eso necesito saber cuánto dura el curso prematrimonial. Porque me quiero ir a vivir con Rafael ya, cuanto antes. Bueno, eso son tres charlas nada más, mi amor. Qué, qué bien, tía. Porque yo pensé que eso era más largo. Pero si es así, comienzo hoy mismo. Porque es que me quiero casar con Rafaelito antes de que llegue mi mamá. Hija, tú estás segura, segurísima de eso. Sí, tía, sí, súper segura. Además, yo quiero algo sencillito, un matrimonio sencillo. Con que vayas tú, Maite, Rafael y yo, está bien. Porque bueno, Gracielita lamentablemente no va a poder estar. Pero yo no necesito más nadie, tía. Necesitas el sacerdote. Y la presencia de Dios encomendarte siempre a él. Ay, mi amor, es que a mí esta premura tuya me asusta. Pero bueno, esa es tu decisión y yo te voy a ayudar. Eso sí, quiero que tengas bien clarito que Jimena, Alberto, Ileana y sobre todo tu mamá nos van a matar. No te preocupes por eso, tía. Ellos saben que me voy a casar. Lo único es que no saben cuándo. Ay, Diosito, por favor, mi señor, mándanos una señal para saber que estamos haciendo lo correcto. Bueno, y cuando vimos a nuestro bebé aquí, lo acordamos. Y ya está el décimo. Resuelto y asumido. Rafael y yo nos vamos a casar por la iglesia. Ya, 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 pero ¿cuándo? Ahorita, ya, en lo que podamos. No, 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 pero prima, o sea, cuñiprima, dale con calma, o sea, tómate una soda, o sea, tranquilícete. A mi morena le dan de alta dentro de dos semanas. ¿O es que ustedes no quieren que ella les bombee el puñado de arroz en la puerta? Sí, este, bueno, claro que quiero, ahora. Ay, prima, eso es de verdad lo que tú quieres, casarte con Rafa ante Dios. Sí, Chama, eso es lo que queremos. Bueno, tú se dejas el miedo, ya, cásase con Rafa. Pero, oye, ¿y nosotros no estamos jugando más o menos en el mismo equipo, o...? No, vio, míralo en los ojos a la prima. Ahí dice, me y casa. Así que cásese, cásese, que estén en las campanas. Y usted acaba de ser nombrado embajador plenipotenciario de la República del Vido de la Ciela en ese matrimonio. ¿Sí va? Claro. Bueno, muchachos, ya terminamos. Mañana nos esperó aquí a la misma hora, para otra sesión del curso prematrimonial. Pueden retirarse. Ven con Dios. Ah, padre, y bueno, ojalá que el curso termine rápido, porque estamos, estamos pendientes de casarnos pronto. Hasta luego, padre, que estés bien. Silvia, Rafael, espere. Sí, padre, diga. Pensándolo bien, ya que Silvia ha sido una buena cristiana de pequeña, y tú, Rafael, ya terminaste todo tu catecismo con la hermana Esperanza, yo creo que se pueden casar mañana. No, ¿qué? De verdad, padre, ¿usted cree? Padre, mire, no sabe la alegría que nos da con esa noticia, oye. Usted está más que preparado, yo creo que ya no debe esperar más. Rafa, mire, el bebé se está moviendo, usted se puso a alegrer. De verdad, chamita. ¡Qué fin! Por la felicidad de ustedes, y de esa criaturita que viene en camino, pónganla ahora, que yo mismo lo caso mañana. Bueno, mire, padre, usted no se preocupe que nosotros nos ponemos de acuerdo y cuadramos. Eso sí, prepare todo, porque aquí vamos a estar, ¿no? Hay que avisarle a David y a Maite, porque ellos van a ser los padrines. ¿Y ahora, ahora qué hacemos? Padre, de verdad, ¿usted está seguro que ahora sí nos podemos casar? Sí, Rafael, mañana al mediodía ya estarán casados. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias de verdad, padre, se lo agradezco mucho. Mire, y hay que avisarle ya a David y a Maite. No, no, ¿y qué? Yo tengo que avisarle al panachicharrón y le voy a avisar también a Abel. Bueno, porque ahora cambiaron las cosas. Eh, millón, padre, yo... Gracias. Mañana me caso con Rafael, sí, ya está todo cuadradísimo. Estamos ahorita full, full con los últimos arreglos. Y tú tienes que estar ahí, por favor. Va a ser un pecado que no vayas. ¿Qué fue, pues? Claro que voy a estar ahí, firme y aplaudiendo. ¿Yo te he abandonado alguna vez? ¿Sabes cómo es la cosa? Yo sé, yo sé que vas a estar ahí, por eso te estoy llamando. Para que le cuentes todo, todito a Gray y ella también nos acompañe de corazón. Tranquila, tranquila. Coña y prima. Que ya la siela mandó a ese corazoncito a la peluquería para que lo pusieran lindo y bello. Para el casorio. Es más, te apuesto que ya debes estar ahí sentadito en el primer banquito de la iglesia. Ahí esperando. Óyeme una cosa. ¿Cómo está Rafael? Bueno, ¿cómo voy a estar Abel? Nada, mi pana, burda de asustado. Asustado, no, si parece que lo fueran a fusilar en vez de matrimoniarlo. Ya. No, no, nada, tranquilo, es el sollado de chicharrón. Mira, quería hablar contigo porque tú sabes que yo estoy en la cuestión de lo del matrimonio, ¿no? Y bueno, como yo sé muy poco de eso, quería comprar los anillos, Abel. Y bueno, a veces me ha dado una manita. Quería unos anillos que fueran, bueno, bien bonitos y baratos, mi pana. Rafael, nada de anillos baratones, man. Eso déjamelo a mí. Ese va a ser mi regalo de bodas para ustedes. Lo que sí necesito es que me mandes la medida, pero ya. Bueno, pana, se te agradece, ¿oíste? Muchísimas gracias, Abel. Gracias por el detalle, mi pana. Vaya. No, tranquilo, hermano, nada que ver, no te preocupes. Qué bueno que por lo menos uno de los tres chiflados tiene la oportunidad de jugarse la barajita de la felicidad. Te recomiendo que lo hagas sin miedo y arriesgues todo.